Sí, pasamos un momento muy difícil donde mucha gente perdió todo. Y bueno, ahora tratamos de levantar un poco la cabeza a cada vecino, de conversar, de esperar el relevamiento que se hizo de parte de la Intendencia por el asunto de lo que se perdió, que fue muchísimas cosas. Y bueno, veremos, aguantaremos unos días. Sabemos que recién comenzó enero, que todo se va a demorar más. Pero bueno, esperaremos unos 15 días a ver la solución que se van a dar. Se dice por parte de la Intendencia que lo que se ha pedido, el relevamiento que se ha hecho, se va a estar cumpliendo con la gente. Y bueno, esto nos va a dejar, no contentos porque se han perdido muchísimas cosas, pero bueno, por lo menos, digo, la mayoría de las cosas de cocina, cosas que se han perdido, heladera, muebles, se va a conseguir. Por eso que estamos, digo, tratando de movernos en ese sentido, de que poder, por lo menos, conseguirle algo a la gente de todo lo que se ha perdido. ¿Tiene un número aproximado de familias afectadas? Nosotros tenemos aproximadamente unas 35 familias que fueron afectadas y que han perdido todo. El resto de la familia, por más que fueron afectadas, que el agua le ha entrado a la casa, pero no han perdido las cosas porque le ha dado tiempo a levantar las cosas, a salvar las cosas. Ahora, el agua fue tanta, el agua fue tanta que cuando cuidabas por el frente, el agua te venía por el otro lado. Entonces es una situación de que mucha gente, por más que quisiera sacar las cosas, no le dio tiempo, muchos vecinos se quedaron aislados y no podían salir. Digo, tuvimos que usar lanchas, tuvimos que hacer muchas cosas para poder sacar a la gente. Entonces fue una situación bastante jodida la que vivió el barrio, pero bueno, reitero, nosotros ahora simplemente dependemos de lo que nos puedan donar para, bueno, para empezar un poco a que las familias, por más que estén en su casa, pero bueno, si le faltan muchas cosas que, bueno, que yo no sé cuándo, y si en este 2016 ojalá que sí se pueda concretar lo que tenían. Había gente que ya había hecho su casita preparando la Navidad y el fin de año y entrar en el 2016 con todo pronto, y bueno, lamentablemente el agua no hizo una mala pasada y se llevó todo. Además de los organismos que integran el Comité de Emergencias, que actuaron rápidamente, hubo también personas ajenas al Comité que trabajaron. Sí, hubo gente que no tiene nada que ver con el Comité de Emergencias. Estoy hablando del empresario Pedro Barreto, que bueno, se prestó para poner su lancha a disposición, tuvo dos días con nosotros, no pagó la cena el primer día por la noche, fue al mercado y se puso a interna disposición nuestra, estaba por allí dandole una mano, digo, pero esto hay que resaltar, digo, porque muchas veces, digo, hay empresarios que en este momento, cuando es un momento de tristeza, porque es un momento de tristeza, digo, porque a nadie le gusta, digo, que vos construyas en años tu casa con todo y que en un momento para otro te quedes en nada, a nadie le gusta eso. Entonces, bueno, pero él, digo, cuando supo esto se enteró porque se enteró que estaba todo tapado, se puso a disposición y tuvo dos días ya de, como quien dice, sereno, por si precisamos. Entonces, el agradecimiento a él, como muchísima gente, la gente de Arlequínez también, que bueno, que continuamente nos están llevando material de limpieza, alimentos, a la gente le decimos que no más ropa, pues el agradecimiento a todo el pueblo de Riviera de Libramiento, no queremos más ropa porque no tenemos donde ponerla y es totalmente llevarla para tenerla tirada, no, vamos a dar a la gente que precise. Gracias.